Bueno, estamos, por supuesto, con Félix Solís, que es el presidente del grupo Félix Solís Avantis. No hace falta ya presentar el grupo, sabemos lo que es eso, que es un grupo referente a nivel, no solamente nacional, sino mundial, del vino. A pesar de ser esto un monstruo, dicen, somos una empresa familiar. Bueno, nosotros somos una empresa familiar desde pequeños, o sea, nos hemos criado todos con mi padre, luego los hermanos, y siempre hemos estado trabajando para el vino, en Madrid primero, luego aquí en Valdepeñas, y ya nos hemos expandido a muchas denominaciones de origen. Nosotros vinimos en el 52 a Valdepeñas, ¿no? Y entonces teníamos un camión para repartir vino, y entonces nos subió a toda la familia, que era, somos diez hermanos. Ahora, bueno, ahora somos nueve, y encima del camión, encima de las cubas, y pusimos la planta pequeña, lógicamente, en la casa que teníamos nosotros, que ahora era la sede social. No vamos a enumerar, señor Solís, dónde no está el grupo Solís, en qué denominación de origen, porque prácticamente está en las mejores denominaciones de origen. Pero Valdepeñas se ha representado mucho para el grupo, por no decir todo. Bueno, nosotros, yo siempre digo, bueno, vamos a ver, nosotros, la sede social nuestra, está en Valdepeñas, nuestros impuestos, están en Castilla-La Mancha. El PID, lo traemos a Castilla-La Mancha, el que está... Entonces, Valdepeñas, Valdepeñas, y lo que es Castilla-La Mancha, a nosotros nos ha dado todo, aunque realmente también nos fuimos expandiendo, y ahora pues dan muchos resultados las bodegas de fuera. Es un hijo, es nacido, de bienes, los infantes, zona de Valdepeñas, pero estará muy contento porque hace poco le ha nombrado hijo adoptivo de Valdepeñas. Eso es que le quieren, señor Solís. Estoy muy agradecido porque realmente es que yo me siento de Valdepeñas, porque yo vine con 14 años. Valdepeñas, o sea, que fíjate. Viendo la línea de embotellado de la bodega, has dicho, bueno, ¿cuántas marcas hay aquí? Digo, yo tengo que probar alguna. Así que estamos muy bien, señor Solís, aquí estamos hablando, y yo estoy encantado de charlar con usted, pero no hemos probado todavía el vino. ¿Le parece que vayamos a la Salabarrica, por ejemplo? ¿Sabías que Albali es una estrella? ¡Ay, no! ¡Cuente, cuente! Es una estrella, no sé dónde, pero sí, hace unos años nos enteramos que era una estrella importante. Viñalbali para los lineales, Casalbali para la restauración. Exacto. Pero aquí no queda la cosa. Luego tenemos en el resto de numeraciones de origen otras marcas de vino que también son muy emblemáticas. Además de Valdepeñas tenemos Mancha, como no podía ser de otra forma, pero luego tenemos Rioja, River del Duero, Toro, Rueda, Rías Baisas. ¿Hemos parado? No, no, tenemos alguna cosa más. O sea, más. Tenemos Chile, por cierto, ya estamos emboteando Chile aquí en Valdepeñas, estamos emboteando allí y la bodega de Chile, que es bastante grande, la tenemos a medias. Vamos a ver, el mundo ya no va por una denominación concreta, ya está abierto, sobre todo a la gente joven, se está abriendo a los blen, a los vinos blen, que son los mejores vinos mezclados. Y de paso, como nosotros tenemos mercados en muchas partes del mundo, pues ahora estamos también vendiendo Nueva Zelanda, que por cierto son unos vinos estupendos, Subiñón Blanc, y ahora recientemente estamos haciendo también Sudáfrica. Ahora mismo el grupo, con todas las denominaciones de origen, donde se elabora y se embotea de vino, estamos en torno a los 300 millones de botellas vendidas en todo el mundo. Sí, aproximadamente, sí. ¿Cómo se cuenta ese volumen? Bueno, ese volumen se hace con tecnología, se hace con mucha uva, nosotros hacemos sobre 400 millones de kilos de uva en España, y teniendo 100 personas por ahí dando la vuelta por todo el mundo, y muchas delegaciones que tenemos repartidas. Ha hablado de tecnología, y yo sé, o todos sabemos, que usted está montando una sala de barricas, que va a entrar en el libro Guinness de los Records, aquí cerquita de la web que estamos, porque ¿cuántas barricas va a tener esa sala? Nosotros estamos montando una bodega inteligente, es automática total, con su frío correspondiente todo el año, 16 grados, y con una humedad relativa del 80%. Si en Inglaterra ya están plantando viñas, si están lavando vino, eso significa una cosa, cambio climático. Y yo sé que ustedes están preocupados por el cambio climático, y están diariamente intentando cómo se puede reducir la huella de carbono. Bueno, nosotros ya lo estamos haciendo hace un año y medio a esta parte, nosotros ya traemos las renovables, totalmente todas las bodegas nuestras tienen energías renovables, la huella de carbono la estamos bajando sobre un 48% este año, y un proyecto de los que tengo ahora es que esta bodega, principalmente que gasta mucha energía, traerla de un huerto solar que vamos a hacer si Dios quiere. Señor Solís, nada, agradecerle muchísimo que nos haya acogido en su casa, que nos haya abierto estas puertas del Olimpo del Vino. Y también recordar una cosa, porque estábamos repasando el territorio de Valdepeñas, y hemos llegado a una conclusión, no sé si se la comparte usted, que el territorio de Valdepeñas alberga, acoge o concentra, tal vez, los pueblos más bonitos de Ciudad, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro, está Infantes, está Almagro, San Carlos del Valle, esto es una maravilla. Señor Solís, por el vino y por el grupo. Muchas gracias.